Música Estamos furiosas, ¿quiénes? Las mujeres, ¿estamos qué? Furiosas, las mujeres. Hace unos días, en una discoteca, una jovencita apodada La Pajarita, pequeña y frágil y de ojos grandes como una pajarita, soltó a llorar en medio de la pista de baile cuando sonaban en las bocinas una canción de reggaetón que llamaba a las mujeres zorras, putas, brujas. Joder, dijo de pronto La Pajarita, en voz muy alta, tengo que oír misoginia hasta cuando bailo. ¿Por qué nos odian tanto? Se lo preguntó a todos los que ocupaban la pista. ¿Por qué hijos de sus madres nos odian tanto? ¿Por qué ninguna o ninguno de ustedes ha ido a incendiar las bocinas? ¿Por qué ninguno o ninguna de ustedes deja de bailar escuchando tanta violencia contra las mujeres? La Pajarita lo preguntó llorando de furia. Lesbi, estudiante universitaria, discutía acaloradamente con su novio una madrugada en el campus de la Universidad Autónoma de México. Entonces, él, Jorge Luis, así se llamaba, la estranguló con un cable de teléfono. Con lágrimas rodando por sus mejillas, su madre le preguntó a través de la prensa al Estado mexicano, ¿por qué nadie cuidó a mi hija? Cuando mi hija gritaba, ¿por qué no había ahí cerca un policía? ¿Por qué el Ministerio Público se esforzó tanto en no encontrar al asesino? Primero dijo que había sido un suicidio, luego dijo que Lesbi había sido asesinada por un grupo terrorista. ¿Por qué tuvimos que marchar decenas de miles de mujeres para que encontraran al asesino, que además la mamá de Lesbi conocía desde el principio, era su novio? Alguien se llevó a Débora, alguien se llevó a Fátima, alguien se llevó a Juana, alguien se llevó a Mariana, alguien se llevó a Karina, alguien se llevó a Susana. La violaron, la mataron, le vaciaron los órganos, le dispararon desde un automóvil a quemarropa, le tiraron ácido en la cara, le machetearon los senos con un cuchillo de sushi, la convirtieron en prostituta, la tiraron en un terreno baldío, la tiraron en el desierto. Fue su exesposo, fue su padre, fue un perfecto desconocido, fue su novio, siempre, siempre, siempre fue un hombre. Cuando Elena vio que el Uber donde viajaba se desviaba y surgía una carretera desierta iluminada por luces blancas, Elena supo que el chofer, ese perfecto desconocido, la iba a violar, la iba a matar luego e iba a tirar su cuerpo a un lado de la carretera. Lloró probablemente ella también de furia. ¿Por qué no tengo conmigo un revólver? Pensó probablemente. ¿Por qué a pesar de saber que matan mujeres los choferes de Uber, yo no viajo en Uber con un revólver para defenderme y no ser asesinada? Llevamos cuantos años así llorando de furia las mujeres. Cuando alguien nos violenta o cuando sabemos de otra mujer que ha sido violentada, una energía de lucha nos tensa cada músculo del cuerpo, nos aprieta los puños, nos prepara para la lucha, pero algo se interpone entre nuestro cuerpo furioso y la expresión real de la furia. Así que nuestra furia se estrella contra nosotras mismas y se resuelve en un llanto de impotencia. Estamos torcidas, las mujeres, todas, estamos torcidas. Entre las enseñanzas que de niñas recibimos para ser mujeres está muy centralmente esa. Aprendemos la impotencia, aprendemos a estrellar nuestra rabia contra nosotras mismas. Aprendemos a resolver la furia natural que surge cuando somos agredidas en el llanto de la impotencia. Eso y no otra cosa es lo que tienen en su cabeza los asesinos de mujeres cuando su propia furia se resuelve en un disparo o un cuchillazo. Saben que a ellos casi seguramente no les pasará nada, que no habrá venganza contra ellos, que no habrá justicia. Esa es la tragedia que vivimos hoy. La masculinidad definida como violencia contra la mujer embona perfectamente como un anillo en una tuerca con nuestra feminidad llorosa, quejumbrosa, nuestra feminidad impotente. Bueno, hace seis meses algo cambió en nuestro país en la ecuación de los géneros sexuales. Un cristalazo, eso es lo que cambió todo. Un grupo nutrido de mujeres jóvenes que protestaban contra el feminicidio entonces todavía impune de lesbi. Mujeres jóvenes, hijas y nietas de feministas, jóvenes educadas en el feminismo teórico también. Mujeres que han leído su Simón de Beauvoir y su Salgato como sus abuelos, los protagonistas del 68, leyeron a su Marx y a su Hegel. Mujeres que entienden que la violencia contra ellas es un engranaje de un sistema llamado patriarcado. El cristalazo, entraron a una comisaría de policía de pronto la violencia no era ejercida contra las mujeres. De pronto las mujeres abandonaban sus quejas y estaban ejerciendo la violencia hacia afuera. La comunicóloga y activista Dana Corres estaba ahí. Fue premeditado el cristalazo, le pregunté. Después de todo, varias de las mujeres habían llegado a la marcha embosadas, las caras cubiertas con pasamontañas, como preparadas para la violencia. Tal vez la estudiante que lanzó ese objeto duro lo tenía premeditado, me dice Dana. Pero agrega, ¿y eso qué? Eso no cambia nada esencial. En el momento que sucedió el cristalazo, sigue contando Dana, nos volteamos a ver entre nosotras e instintivamente nos tomamos por los brazos y alguien dijo muy alto, si nos llevan a una, nos llevan a todas. Entonces, rompieron todos los cristales de la comisaría, voltearon todos los basureros y le prendieron fuego a la basura. Minutos después, pintaban el ángel de la independencia con lemas tremendos y verdaderos. Esa misma noche, la furia siguió su avance de fuego. Las mujeres que aparecemos en los medios de comunicación rápidamente nos pusimos de acuerdo por Twitter y por nuestros chats y por los mismos medios electrónicos. Fue asombroso. Nos dimos cuenta que apoyábamos a las chavas sin reserva. Que ese cristalazo era también nuestro cristalazo. Nuestro decir, ya basta. Y también nosotras nos tomamos de los brazos, esta vez brazos metafóricos, y nos dijimos, todas somos una. Y así reporteamos el cristalazo, como si fuera el de todas las mujeres. Este es el pacto nuevo que se estableció en México hace seis meses. Las benévolas, las sonrientes, las pacientes, las quejosas decidimos expresar nuestra furia, trascender nuestra educación para la impotencia y expresar nuestra furia. Muchas teorías vuelan por las redes sobre qué sucedió después. Yo se los puedo aclarar. Las mujeres nos comunicamos, mujeres de derecha, mujeres liberales, mujeres de izquierda, mujeres sin ideología. Nos comunicamos entre nosotras esto. Queríamos usar nuestra furia ahora propositivamente. Un meme empezó a circular llamando a la marcha tradicional del 8 de marzo y a un paro el 9 de marzo. No había ninguna novedad. Cada año, desde hace 20 años, las dos propuestas circulan. Una marcha y o un paro. Pero esta vez, las propuestas incendiaron las redes y los chats. Es muy claro y no hay ninguna conspiración detrás de estas iniciativas. No hay ningún enanito que nos maneja. No hay ningún billonario que nos maneja. Y nadie está en contra de este presidente en particular. Vamos a la marcha y vamos a la huelga porque las mujeres estamos furiosas contra el Estado mexicano, históricamente omiso en la protección de las mujeres y en el castigo a sus agresores. Vamos a la marcha y vamos a la huelga exigiendo al Estado, al presidente y a los gobernadores y a los alcaldes y a los congresos y a los jueces altos y bajos, al Estado completo, medidas grandes, tan grandes como el problema, reales, tan reales como el problema de los feminicidios. Vamos también para decirle basta a la iniciativa privada, también sorda y ciega, a la violencia a la que somos sometidas en sus espacios las mujeres. Vamos furiosas también con los hombres malos, los hombres que golpean y matan a las mujeres, las humillan, se burlan de ellas, nos excluyen. Y por fin, vamos furiosas con los hombres buenos, los que no matan ni golpean mujeres, pero presencian la cultura del machismo de lejos, como si sucediera en otro planeta. En venos. Y mantienen una humertad, un pacto de silencio y solidaridad con los hombres malos. Y así son la parte estructural del patriarcado. La pierna derecha en que descansa el patriarcado, mientras con la pierna izquierda patea a mujeres. Estemos furiosas. Ya era tiempo. Dejemos circular la energía de la furia en nuestros cuerpos. Dejemos que nos despierte y nos haga entender la realidad. Que nos haga entender que somos millones. Que tenemos problemas muy semejantes. Que nos hagan entender que somos una de cada dos. Volvámonos aptas en la furia, propositivas. El momento de pintarrajear monumentos seguirá probablemente. Pero también y sobre todo, ahora es tiempo de hacer modificaciones en el Estado mexicano. Y en las empresas. Exijamos que se castigue con justicia a los hombres necios y malos. Y exijamos, y esto es crucial, exijamos a los hombres buenos que rompan su indiferencia, su abstención, su humertad, su pacto de silencio con los hombres malos. Y que se pasen de nuestro lado. Aquí los estamos esperando.